Todos nuestros candidatos han presentado su 3 de 3 de manera interna al partido. En su momento, el partido y ellos tomaremos la decisión de hacer del conocimiento público la 3 de 3 de cada uno de ellos. ¿Y este mecanismo de 7 de 7 solamente va a ser a nivel nacional o también lo van a bajar a nivel nacional? Esa fue una decisión de nuestro candidato a la presidencia de la República, acreditando ante la sociedad su solvencia moral, ética y económica, a efecto de acreditar que él es un candidato limpio, que no tiene absolutamente nada que ocultar respecto a su patrimonio. ¿Cree que lo puedan replicar algunos otros candidatos? Creo yo que sí. Esa será una cuestión ya personal de cada uno de los candidatos, pero creo yo que sí habrá muchos o quizá todos quienes repliquen estas 7 de 7.